¡Vamos, Dario! ¡Vamos, Pablo! Estamos en directo con Aldo Rico Esto es una guerra, la delincuencia está en guerra con la sociedad argentina Si no lo entendemos, estamos perdidos Suena un poco fuerte hablar de una guerra más con lo que es la historia argentina Sí, bueno, pero ¿qué es? A ver, dígame otro título No cumplir con la ley Califícale, defina por género próximo y diferencia específica ¿Qué es esto? Delito Le desafío a que desafíe, por género próximo y diferencia específica Delito, delito, es delito, hay un código penal, delito Sí, y bueno Con el tema de los menores o con el tema de los asaltos permanentes, ¿qué haría? Lo decíamos cuando yo era ministro de seguridad, esto fue en el año 2000 y todavía no lo solucionan ¿Pero qué era lo que decíamos en la primera época? ¿Meter bala era eso de meter bala? Déjeme hablar, por favor, déjeme hablar Lo que pasa es que la sociedad argentina, y ustedes a veces, no escuchan Pero no entienden lo que se dice Usted me llama para hacer una entrevista sobre lo que ocurrió a mí el otro día en Moreno Ahora, si usted quiere llevar el tema a la discusión filosófica y social de los problemas de la Argentina No es oportunidad, ni es el momento ¿No le parece autoritario que me diga que le tengo que preguntar y que no? Está bien, yo le contesto ¿Me quiere pasar la lista de preguntas? Usted está sacando el tema, usted está queriendo decir que yo no me tenía que haber defendido Bueno, a lo mejor tiene razón, pero no me defendí Salvador Trota es el papá de Tania y fue el encargado de negociar con los secuestradores Sabotuvio está con Salvador Trota ¿Cuál fue el momento del reencuentro con Tania? Se confunde, nervios, felicidad, llanto, todo junto Y bueno, aquí la tenemos a Tania, que ha salido, estuvo descansando durante toda la tarde Hola, buenas noches a Tania, buenas noches, nos alegramos verte bien Gracias 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 por preocuparse Al papá, ¿cómo eran estas personas? ¿Parecían inexpertos o parecían personas que, digamos, vivían de esto? Saura, Saura Bueno, en realidad sabían con qué auto iba y a qué hora y qué parado delante de una visa Y seguí las instrucciones de ellos y vieron al patrullero Y yo les advertí que había un patrullero delante Y dijeron, no, están de rondines, están dando Es normal, es natural que ellos, que pasen, así que no pasa nada Su hija de nena ya vivió un episodio de inseguridad Que usted la crió tratando de enseñarle a sobrellevar a una situación así Magalí, bueno, nada, saludarla a Tania En verdad, te has mostrado hoy como una mujer enorme Y nos ha sorprendido a todos, creo Y nos llamamos ahora al barrio Porteña de Belgrano Porque allí están festejando el Año Nuevo China No sabés lo que es esto, es increíble La señora, ¿de dónde viene? A ver De Villa del Parque ¿Primer año que viene? Sí, es el primer año que vengo La verdad que está muy lindo, creo que la gente está todo disfrutando Quiero mandarle un saludo a Nacho, a mi hijo que está en Marcos Paz Le dije que iba a venir acá y saludo a todos ellos Gracias a Crónica Gracias a Crónica Bueno, ¿por qué no? También agradecemos a Crónica Aquí estamos tarde pero seguro, como siempre Esto es diario de medianoche Esto es diario de madrugada Relajado, sobre todo en este horario 2 menos 20 de la mañana Mañana nos volvemos a encontrar Espero que un poco más temprano Pero como viene la mano, parece que no Puedo hacer cualquier cosa, son las 2 de la mañana ¿Qué me van a decir? Le ponemos onda, ¿eh? 2 y 20 de la mañana Sí, me apuro porque llamó recién Leo Montero Que estaba ya llegando con Vero para hacer AM Debería saludar a toda la gente que se vio por Twitter recién Por estar despiertos a esta hora Pero bueno, increíblemente Queremos saludar a alguien muy especial que está acá Que vino directamente desde Inglaterra ¿Vinieron a... ¿Vinieron a... ¿Vinieron a... Tenemos impresionante Tenemos acá a la gente que vino a... A testificar Y entramos... Esto es, de verdad, una nota Te digo para otros noticieros Estamos ingresando en el libro Guinness de los récords Diario de medianoche ingresó Como el noticiero que va más tarde O el noticiero que va más temprano Depende de cómo lo quieran mirar Acá está Ahora firmamos todo Y es... Ahora le firmamos Impresionante, ¿eh? La verdad No guardemos Martín Pierro Pero estamos en el Guinness Para todos Nos incluimos La costa es sinónimo de sol Arena Mar Chicas lindas Pero para nosotros No solo es eso También es la capital nacional Del haz lo que digo Y no lo que hago Se va El hombre de la policía En el patriciclo Y sin el casco puesto Ustedes deciden que se cumpla con la ley ¿Y no andas con el cinturón puesto? ¡Joder! Fíjate, ¿están sin cinturón la gente de Arba? Sin cinturón Hablando por Handy Yo soy el que maneja ¿Y vos por qué no usás cinturón? ¡Joder! ¡Ey! ¡El casco! ¿Te olvidás el casco? ¡Sos policía! ¡Hay que usar casco, che! ¡Este equipo es un crudo! ¿Así pasaron dos policías en moto Sin casco? ¡Tiene la bragueta baja! ¿Así pasaron policías Todos policías en realidad En moto Pero sin casco ¡Ese señor le mira el culo a la chica! ¿Qué es la gente que queda ahí? No, sin cinturón Haz lo que digo Pero no lo que yo hago O sea, Rive adelantó La declaración indagatoria De el sindicalista Jerónimo Momo Venegas Allí está nuestro compañero Mauro Zeta No es un acto político No es una cancha de fútbol Están pidiendo la libertad Del Momo Venegas ¿Eres parte de la UATRE De la Hora Social? Soy parte del aparato político Bien, el motivo de la protesta ¿Están convencidos que esta es una causa armada? ¿Por qué están acá? Absolutamente convencidos Es una causa armada ¿Están convencidos que no hay pruebas? ¿Que el juez inventó una acusación sin fundamento? Absolutamente ¿Hace la comparación con el caso de Capaccioli Concretamente, por ejemplo? Por ejemplo Está Claudia Rucci ¿Y el convencimiento o no De que esta es una causa armada Con fines políticos? Es una causa armada Con fines políticos Siguiendo esta Esta forma de pensar En el caso de O sea, Rive Él se juega A ordenar una detención Sin fundamento A pesar de que puede ser Punible en un juicio político Por ejemplo O sea, Rive Estamos estudiando Con todos los legisladores Para iniciarle un juicio político ¿Usted hace una clara distinción? ¿Los que son del gobierno Los procesan o los detienen? ¿Los que no son del gobierno Los detienen? ¿Esa la distinción que usted hace? Sí, absolutamente Gracias, Rucci Muy amable Bravo Increíble, ¿eh? Ajá Ese Ya directamente las preguntas Lleva contestadas Directamente Ya está contestada La respuesta con la pregunta Exactamente Y pobre Paolos Bien, Paolos Espero que esté cobrando Los dos sueldos El descontestor Y el desceneno De Telefeno El famoso trabajo Claro en la televisión Está trabajando toda la noche Vale renunciar ¿Cómo se llama? Germán Germán Vale renunciar Basta de quejarte toda la noche Puedes decir No, porque yo también Me cae re bien Se lo dije personalmente Vale renunciar, macho ¿Por qué va a renunciar? Porque se queja toda la noche ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Vos le vas a agarpar el sueldo? No 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 le va a laburar No le gusta un trabajo Que se puede ir a su casa Sí le gusta Le gusta tanto Que quiere que alguien lo vea No nos entendemos Quiero decir una cosita Sobre el tema de Aldo Rico Qué mal que la trató Yo creo que le gusta Estuvo muy bien, ¿eh? No le gusta No te pareció que le gustaba Porque la estaba tiroteando un poco No Estaba tirando unos tiros No, cual Sí, pero Es lo único que puede hacer No tiros Tira tiros a Aldo Rico Pero es que Dudar de que a Aldo Rico Le puede gustar tirarle el tiro a alguien Sí Ya es como Una vida caprichosa ¿No? Sí Pero Lamentable personaje Triste personaje Aldo Rico Un personaje que Inventó Alfonsín Debería Nunca debería Haber ingresado en la historia Aldo Rico Claro, pues dice el año 2000 Ya lo dijimos Sí ¿Por qué no hizo algo? Claro Bueno, no fue un pésimo ministro de seguridad ¿Por eso digo? Derrucado Famosa frase de que meterle bala a los delincuentes Terminó todo muy mal, ¿no? Exacto Seguimos en TBR Toniti, ¿todo bien? Excelente Le está abusando Ya falta poquito para su crítica Este... Mordaz Mordaz y aguda Bien, la vamos a esperar El público sigue estando bien Preparate el péndex Ustedes también se sienten cómodos acá Comieron algo Bien Le van a dar casa y comida después de ese viernes Vamos a nuestro segmento destacado El día de la fecha Este... Se llama Respuesta Bruta Dos Ah, ¿sabes por qué? Porque no me lo presentaste como Respuesta Bruta 1 Entonces ahora quiero saber por qué No, porque la Respuesta Bruta 1 fue cuando Carrió dijo que el velatorio de Néstor Kirchner fue armado por Fuerza Bruta Está bien, yo lo quería ver ahora Esta fue la 1 No, esta fue la 1 Esta es la 2 Ahora viene la 2 A ver la 2 Mirá ¿Cómo nos explican las manifestaciones de dolor ante la muerte del Dr. Kirchner? Estuvo muy bien, estuvo muy bien, estuvo muy bien producido Muy bien producido ¿Quién dijo el otro día que fue la Fuerza Bruta que había organizado? Todavía tiene que hacerse más historia para que uno pueda decir lo que pasó ese día Pero que fue la cámpora, la cámpora no puede, eran miles de personas Estuvo muy bien pero también fue muy bien organizado por Fuerza Bruta que es el que organizó el Bicentenario Toda la imagen fue el entierro, lo organizó Fuerza Bruta Leí en Crónicas un comentario que hiciste hacer en el programa de Mirta Legrán Sobre, a propósito de lo que fue el velatorio de la despedida de Néstor Kirchner Que en un momento dijiste, lo produjo, lo hizo Fuerza Bruta Sentí que a lo mejor habías ofendido a un montón de gente Sí, yo pido disculpas públicas No, no me desdigo de lo que dije No, no me desdigo de lo que dije Pero pido disculpas porque es cierto que pude ofender a gente Bueno, lo de Mirta es tristísimo A lo mejor va a pedir el premio ACE para Fuerza Bruta por haber teatralizado el entierro de Kirchner Hay una confusión en el sentido que es Javier Grossman Que participó de la organización, porque es un funcionario público De la organización de los Festejos del Bicentenario Con Fuerza Bruta fue el mismo funcionario que organizó el funeral de la muerte del esposo de la Presidenta de la Nación Porque un funcionario lo tenía que organizar Pero Fuerza Bruta es un grupo que se dedica a un espectáculo Y Javier Grossman es un funcionario público Después lo demás es una confusión Que genera propósito Generada por la revista Noticias Una revista que está acostumbrada a desinformar a la opinión pública Yo pensé que Carrió estaba colgada, entonces se dejó una de Fuerza Bruta Y aparecía Me imagino el espectáculo de Lilita colgando así Yo me imagino el cable que eso tiene a Lilita Carrió Es un cable para caída ¿Sabes qué medidas tiene que tener el cable? Ahí te la estás agarrando a otra logro y ahí te... No, 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 la gran mollana está a los gordos Que ya está atacando al gordismo ¿Eh? Atención Ah, yo con el gordito Por favor Es lindo y no quiero más casar, eso es lo peor de todo Le queda también la gordura esta Le queda bien Le queda bien porque el escritorio le llega hasta acá No, señor, mira cómo estoy Mirá, mirá Es impecable Es impecable Es impecable Es impecable Es impecable Bien y hueso Bien y hueso Bien y hueso hernuroso Maquiciero, vamos Bien, vamos a ir a la pausa y ya venimos ¿Qué hora es? ¿Cómo le va? Vamos, vamos, vamos Pero antes, el señor Nadie toñe Ya venimos La crítica de Tonietti Cuidado, rabo Cuidado, shoes Bien, el momento El momento donde todo el mundo sabe Que viene la crítica Así es Del señor Tonietti Así que te escuchamos Bueno, primero Pablo, Gaby Lo están haciendo muy bien Vos Pablo, que esta es tu segunda participación en el programa Me parece que se puede armar una muy buena dupla entre ustedes Seguramente Gracias Obviamente se puede Para otra cosa, no para esto Para el truco No, no para el truco Puedes salir por los barrios Hacer de Mujira Hoy lo comentamos Claro, pueden hacer un curro Este se presentó Un curro Este está Calibro Están dando En los choreos están todas Muy bueno En los primeros semanas Cosé para afuera En todos los labios Está favorable Hable del programa Bueno, el programa estuvo muy bien Este programa De más está decirlo Es un programa muy necesario En este momento histórico Que somos contemporáneos Todo un momento muy importante Para la Argentina Este año se van a definir cosas muy importantes Y la verdad que lo que yo siempre digo con este programa Lo vengo diciendo hace muchos años Todas las veces que fui invitado Que alumbra sobre lugares donde llega luz A lugares donde seguramente hay oscuridad Se muestran cosas Como lo del trabajo esclavo Que realmente no se ven en otros programas Y es un aporte muy valioso Y la verdad en comparación de Pablo Ojalá que esta dupla funcione muy bien Y además el laburo tuyo, Gaby Y les pongo un 9.50 Vamos todavía, muchas gracias Bueno, nos encontramos el próximo sábado Ha sido un gustazo, eh Gracias, Raúl, por venir Esperate con el ambiente, gracias, Gustazo Bien, vamos Nos encontramos el próximo sábado En este torbellino Televisivo que hemos dado en llamar ¡Felizio, mi chingada! 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 Un circo que alejaba siempre el corazón Y antes nunca más, al frío o al calor El circo daba el corazón